El Mercosur es el mercado común del sur, un bloque económico-político de la región de Sudamérica, que está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Mercosur es sin duda el principal espacio de inserción internacional de los cuatro países miembros. Es una plataforma también de negociaciones y de acuerdos internacionales de esos países hacia afuera y sin duda el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea es una enorme oportunidad para ampliar el comercio internacional y las inversiones que son necesarias para la región. El mercado europeo es un mercado muy atractivo para el Mercosur porque es un mercado de más de 500 millones de habitantes, de altos ingresos, entonces le permitiría al Mercosur exportar muchos productos en los cuales el Mercosur es competitivo y que hoy hay grandes barreras en el mercado europeo. Entonces el acuerdo le permitiría al Mercosur mejorar esta posición. Hoy estamos a las puertas de que se nos abra una coyuntura de las más favorables para avanzar y cerrar de una vez por todas el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Es una oportunidad única que tenemos en nuestro futuro y que podemos aprovechar y que va a derivar en beneficios concretos para las empresas y para los ciudadanos del Mercosur y la Unión Europea. Como intercambio me parece sumamente rico poder acercar las ideas que tenemos desde la región con, en este caso con los alemanes, entender un poco qué es lo que están pensando ellos, qué idea tienen ellos de nosotros. Eso me parece sumamente rico para entender qué es lo que, en dónde tenemos que fortalecer nuestra comunicación, para poder generar o incentivar la firma del acuerdo, no sólo a nivel político sino también desde la sociedad civil. Estas negociaciones en bloque tienen ventajas como que obviamente si se concretan abren mercados a gran escala, pueden abrir muchos mercados internacionales para los países participantes y también pueden dejar digamos sentar reglas para la globalización en su conjunto. Actualmente, tanto el Mercosur como la Unión Europea retomaron las negociaciones pero se vieron afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todas las negociaciones quedaron en un segundo plano por ambos bloques debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la parte buena me parece es que los liberales en Europa y también en Mercosur tienen la misma opinión de que el Acuerdo Libre Comercio debe ser concluido. Y está también bajo las manos de nosotros la posibilidad de hacerlo un hecho, una realidad. Fue muy gratificante haber tenido la posibilidad de compartir con otros referentes de Argentina, de Brasil, del Uruguay con quienes pudimos intercambiar opiniones, experiencias y trazar actividades a futuro con relación a este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!